...allará la fuente de inspiración Cada gran finito segundo habrá El asunto es tu robación Y la cruz solo me guiará Y la cruz solo me guiará Al hogar de la vida y de eterno amor La cruz solo me guiará Como ella, mi barrio grande es mi alma Y la cruz solo me guiará Y la cruz solo me guiará Y la cruz solo me guiará Al hogar de la vida y de eterno amor La cruz solo me guiará La cruz solo me guiará Al hogar de la vida y de eterno amor La cruz solo me guiará Al hogar de la vida y de eterno amor La cruz solo me guiará Y la cruz solo me guiará La cruz solo me guiará Al hogar de la vida y de eterno amor La cruz solo me guiará Al hogar de la vida y de eterno amor El derramamiento de Pentecostés pasó después de ver el Señor Jesucristo Haber muerto y haber resucitado Gloria a Dios Era una promesa Lo encontramos en Osea 4, ¿verdad? Que Dios había prometido Derramar de su Espíritu En toda la gente En todo el mundo Pero no se pudo llevar a cabo Hasta que la sangre de Jesucristo No fue derramada en la cruz Después de la resurrección Complimento completo De una promesa Que Dios había hecho al principio El enemigo fue vencido Gloria a Dios Aleluya Y nosotros, ¿verdad? Seguimos creyendo en el Señor No hay quien me quite a mí el gozo de la salvación Hay muchas cosas que a nosotros le damos importancia Y a veces aprendemos a Dios Pero hay que haber aprendido a través del Espíritu Santo Que lo único que tiene gran valor para mí en esta tierra Se llama Jesucristo Y en su sacrificio Todo lo que dijo el Señor se ha cumplido, hermanos Y dice aquí en el himno 16 Grande gozo hay en mi alma hoy Pues Jesús conmigo está Y su paz que ya gozando estoy Por siempre durará Porque se ha cumplido, hermanos Y dice aquí en el himno 16 Que a veces buscamos si la gente se ha cumplido, hermanos Y dice aquí en el himno 16 Yafia en mi alma hoy Entonces las lláve de la salvación Y dice aquí en mi alma La Iglesia de Jesucristo 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 Porque si usted busca la presencia de Dios Si usted busca la aprobación de Dios Si usted busca la salud de Dios Si usted busca el poder del Espíritu Santo que es de Dios Nosotros tenemos victoria en todo el mundo